Hola, hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, muy bien. Bienvenido. Excelente, bienvenido, Cristia, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señorita hermosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Claudita, ¿Cómo estás? ¿Está lista? ¿Y cómo está el campeón? Hola, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenida. Kevincito, ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches, bien, bien, gracias a Dios, ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Acá y emocionada por una nueva semana. Voy a aportar asistencia, Gerson. Presente. Gracias. Claudita. Presente. Gracias. Ana, Edith. Presente. Gracias, Kevincito, gracias, Kevincito. Presente. Gracias. Javi. Javi. Presente, aquí, licenciada. Gracias, ¿Qué tal? ¿Ya listo? ¿Preparado? Ya, estamos listos. Ok, Cristian, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, muy bien, ya lista. Muy bien, Albita, buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto. Bienvenida. Vamos a dar uno o dos minutos para que se nos conecten los demás. Gracias. 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 Voy a continuar con la asistencia. Carlos Martínez. Carlitos. Carlitos. Gloria, Sofía. Gloria, Sofía. Gloria, Sofía. Bueno, en honor al tiempo, ya vemos que no nos alcanza el tiempo. Vamos a retomar el aprendizaje, las actividades que hemos estado desarrollando. Es nuestra semana dos, es decir, la jornada número cinco, en la cual vamos a hablar un poco de las diferentes herramientas digitales. Pero antes de eso, quisiera escucharlas y escucharlos, ¿qué es para ustedes una herramienta digital? ¿Qué es una herramienta digital? Gracias, Llorita. Hola, Gerson. Cuénteme, ¿qué es una herramienta digital para usted? Bueno, creería yo de que habla de las herramientas digitales, pues me imagino que de las redes sociales. Muy bien, redes sociales. Sí, bueno, creo que o computadora o la televisión, no sé. Computadora, televisión, no se preocupen. Recuerden que aquí solo tenemos respuestas. Aquí no son ni buenas ni malas. Ok, ¿qué más podríamos, Javi? ¿Qué más podríamos mencionar de herramientas digitales? Donde yo entiendo que son herramientas digitales, son aquellos que nos ayudan a la guardar ya sea en los trabajos, como por ejemplo una de ellas puede ser Canvax. Canvax podría ser una, muy bien, gracias. Excelente. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Qué será una herramienta digital? ¿Serán herramientas digitales? ¿Serán herramientas digitales? ¿Claudita? ¿Qué serán herramientas digitales? Hola, buenas noches. ¿Una cuenta en YouTube podría ser? Una cuenta en YouTube, muy bien. Podría ser una herramienta digital, muy bien. ¿Qué otra podría ser una herramienta digital? ¿O para qué nos puede servir una herramienta digital? ¿Podría ser Google Drive? El Google Drive es una herramienta digital. ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve Google Drive? ¿Para almacenar la información? ¿Para almacenar la información? Muy bien. ¿Los celulares? ¿Las tablets? ¿Las tablets? Muy bien. ¿Computadoras? ¿Son herramientas digitales que se ocupan para dar información? Ok, herramientas digitales. Hoy vamos a iniciar esta semana con el tema del uso o las herramientas digitales. Y dentro de ello, ya algunos de ustedes ya comenzaron a compartirnos el uso de las diferentes herramientas. El uso o las herramientas digitales como tal, podemos hablar muchísimo de ello y entre ello podemos encontrar que las herramientas digitales como concepto nos dice que son herramientas o software que nos permiten la ejecución de diversas acciones en un mismo lugar para satisfacer diferentes necesidades. Es decir, que ya ustedes mencionaron, por ejemplo, decía la compañera, decía Google Drive, es una herramienta que nos sirve para almacenar, pero también decíamos una cuenta en YouTube. ¿Para qué nos puede servir una cuenta en YouTube? ¿Para qué nos puede servir una cuenta en YouTube? Una para mostrar a nuestros clientes nuestros productos y la otra para alcanzar más. Para alcanzar más, para crear contenido, para generar contenido, buscar información. Nos puede servir como herramienta de almacenaje. Sabemos que si subimos un video o una conferencia, pues lo tenemos en YouTube. Ok, entonces eso nos dice que es una herramienta digital, pero también nos dice que las herramientas digitales cumplen el objetivo de ayudarnos a optimizar nuestros recursos, tiempo, dinero, de acuerdo a las funciones, con el fin de mejorar resultados medibles y en un corto tiempo. En pocas palabras, son nuestros mejores aliados, las herramientas digitales y hoy sí vamos a hablar un poquito de las diferentes herramientas. Tenemos herramientas sociales, educativas, especializadas y de comercio electrónico. A ver, les voy a pedir a todas y todos que tengamos abiertos los micrófonos para que podamos ir participando y me gustaría que ya con los conocimientos que ustedes tienen de las diversas herramientas, que empecemos a clasificar qué tipo de herramientas o plataformas conocemos de acuerdo al tipo. Es decir, qué tipo de herramientas educativas conocemos o cuáles conocen o de cuáles han escuchado hablar. ¿Cuál herramienta educativa conocemos? ¿Qué tipo de herramientas? La que se le ocurra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Zoom? ¿Zoom? ¿Podría ser educativa? Sí, porque... ¿En un plazo? A ver. ¡Ay! 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 ¡Bien! A ver, por favor. ¡Eso! Decíamos Zoom. ¡Es una herramienta! ¡Ay! ¡Señor! ¡Señor de miedo! ¡Vamos! También decíamos ¡Class room! ¡Ajá! ¿Cuál otra? ¿Qué hace Zoom? Libros digitales, bibliotecas virtuales. Ok. ¿Qué tipo de bibliotecas virtuales podemos hablar? Universitarias. Ok, bibliotecas. Bibliotecas virtuales. Ok. Bueno, está de mal estudiada. Ahorita. El Zoom. Maestro. Decíamos bibliotecas. ¿Qué otras? ¿Qué otras? ¿Qué otras podemos mencionar? ¿Qué otras tenemos como educativas? Bueno, en lo que se nos viene a la mente las demás, veamos en sociales. ¿Cuáles tenemos en sociales? Serían las redes. ¿Qué redes? ¿De cuáles estamos hablando? De redes de Facebook, Instagram, de todo lo que estamos viendo. Facebook, Instagram, Twitter. ¿TikTok? ¿WhatsApp? ¿Nostra? Ay, ya me atrapé, estoy teniendo WhatsApp. Hoy, hoy, así, he andado así como distraída. ¿Cómo distraemos, chicos? ¿Qué quieres? Twitter Telegram 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 ¿Cuál otro? Hola, Whatsapp, ahí está ¿Cuál otro? ¿Cuáles otras tenemos? ¿Cuáles otras tenemos? ¿Javi? LinkedIn ¿Dónde entraría LinkedIn? Especializadas y también sociales ¿Será que entra en sociales? ¿Javi? Pues... Especializadas Tal vez puede ser que sí, pero mayormente tiene que ser especializada Está más en especializada Porque en sociales es como más de interacción Con los amigos Con los conocidos Le voy a ayudar acá En las... En las educativas Podemos encontrar ¿Hemos escuchado hablar de Teams? Sí, sí, sí ¿Hemos escuchado hablar de Meet? Sí, también ¿De qué otras hemos escuchado hablar? Hay un montón de redes que no Ok, no se preocupe, Claudita Ok, tenemos Teams Que es una red O es una plataforma De Microsoft Que es similar a Zoom Solo que es más pesadita Ahí en Teams Es una plataforma Donde podemos tener calendario Donde podemos incluso tener un drive Que les recomiendo O sea, cuando nosotros hacemos uso de este drive Súper genial O sea, usted tiene acceso Con el... Si usted es la que comparte el acceso Súper genial Si a usted se lo comparten Para que usted pueda ver archivos Y todo Igual Tenemos Meet Que Meet es una... Es una plataforma O es un sitio En el cual usted puede Generar videollamadas Similares a Zoom Y, por ejemplo Muchas de estas O son gratuitas O son de paga En el caso de Meet Son gratuitas Sin embargo Hay otra modalidad Que también es de paga Pero de igual manera Las dos son funcionales Zoom También es de paga Ahí también Hay versión gratuita Solo que la versión gratuita Claro Tiene sus limitantes También aquí tenemos Las diferentes bibliotecas También podemos encontrar Google Tenemos Google Académico Google Académico Google Académico Es un buscador Donde vamos a encontrar Diversidad de información Pero ya más especializada En temas educativos Es decir Que si nosotros buscamos Algo en Google Nos van a aparecer Cosas de Wikipedia Cosas de otras cosas Gracias Jocelyn Moodle Es una Plataforma Moodle Es una plataforma La plataforma Que están utilizando Ustedes para Los contenidos Es una plataforma Creo que está En Moodle Esa plataforma Ustedes ven que Interacción Podemos ver Diferentes Acciones Cajut ¿Dónde entraría Cajut Albita? ¿Dónde entraría Cajut? Ay ya lo voy a marcar ¿Dónde entraría Cajut Albita? Veamos qué noticia Albita Me imagino que En educativas En educativas Podría entrar Cajut ¿Alguna persona Había escuchado Qué es Cajut? No Yo no Cajut Es una Aplicación Que de igual manera Hay versión gratuita Y versión de paga En la cual Podemos generar Diferentes Tipos de contenido Entre esas Está más orientada A fines educativos Por ejemplo Podemos Realizar Cuises Donde Hacemos Diferentes Trivia Donde podemos Hacer preguntas Podemos Tener incluso Concursos Juegos Pero orientados A un tema En particular Y esta es una Muy buena Herramienta Para los que Facilitamos En temas Virtuales Nos auxiliamos Muchísimo De este tipo De herramientas Podemos Encontrar Otras Como por ejemplo Las palettes Las palettes Son Pizarrones Virtuales En los cuales Podemos Tenir Interacción Para con Nuestros Participantes Podemos 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 Encontrar Otra Diversidad De Plataformas Que nos Ayudan Por ahí Mencionaban También Las bibliotecas De las Diferentes Universidades Podemos Encontrar Diferentes Bibliotecas Virtuales Y todas Y todas Estas Con Con el Afán De poder Generar Contenido De valor Que sea Acorde A las Necesidades Terminamos Sonido Voy a Cercar Un Screen Ahorita Entonces, como les mencionaba, podemos encontrar diferentes aplicaciones, diferentes herramientas. Ok, Jocelyn, ¿dónde iría Canva? ¿Dónde iría Canva? Canva es otra aplicación que sirve para generar, por ejemplo, presentaciones, infografías, videos, se me escapa todo lo que puede usted generar. ¿Pero dónde iría Canva, Jocelyn? ¿Dónde? Especializada, correcto, Canva. Canva. Canva es la aplicación. Canva es otra herramienta. Canva es una herramienta de una metodología llamada Startup, que es un lienzo donde se trabajan modelos de negocio. Entonces, hay una pequeña letrita que nos hace la diferencia entre Canva y Canvas, y la que estamos hablando ahorita es Canva. ¿Qué otra especializada podemos encontrar? ¿O qué otro tipo de herramienta especializada podemos conocer o tenemos como en cuenta? ¿Qué otro tipo de herramienta especializada? ¿Cuál? No sé si JackGP4 entraría ahí. El chatGPT. ¿Qué? ¿ChackGPT? El chatGPT, correcto. Yo sé que usted sabe, pero me gustaría que nos comparta qué es el chatGPT, a sus compañeros, Javi, y yo luego refuerzo. Antes de que lo diga, Javi, yo sé que para muchos ahorita estamos con una cantidad de información de las diferentes herramientas, pero no se preocupen que nos vamos a trabajar con todas ellas. Creo que vamos a trabajar, por eso era necesario que al inicio les decía yo, de saber quiénes son nuestros clientes o quiénes son o a dónde están nuestros usuarios, y de esa manera poder saber a dónde voy a orientar mis estrategias. Sí, esto es cultura general, pero no es que todas estas vamos a trabajar. Y de hecho, aquí nos estamos quedando sumamente cortitos, porque hay una diversidad de herramientas en las cuales podemos trabajar. Pero gracias, Javi. Cuéntenos, ¿qué es el chatGPT? Pues, hacia la perfección, la verdad, no se debería de comentar. ¿Qué conoces? Sí, yo, bueno, hace quizás una semana estoy empezando a abusar realmente, pero no he entrado en la duda, la verdad, te quería averiguar qué significa el GPT, ¿verdad? Pero es una buena herramienta, prácticamente, de que es lo que a uno, prácticamente, él le hace todo lo que a uno le pide, ¿verdad? Pero también tiene que ser conforme a cómo uno se exprese con él, porque una mala expresión, entonces él lo toma de otra manera. Pero él le puede hacer todo desde una presentación hasta un modelo de negocio, un mapa de empatía y todo lo que uno se pueda crear o imaginar en ese momento. Ok, es correcto. Ok, es correcto. Bueno, el chatGPT es uno de los cinco herramientas que están de moda, sí, dígamelo de moda, sino que son esas herramientas de inteligencia artificial, la cual están generando mucho interés en las diferentes poblaciones o en los diferentes targets. Pero la más popular, la más popular ahorita es el chatGPT, porque el chatGPT es como de las más amigables, de las más fáciles de usar y con mayores resultados. Es decir que si yo ahorita me voy a chatGPT y le digo a chatGPT que quiero un análisis de los diferentes tipos de herramientas digitales y ya le digo cuánto quiero o cuánta cantidad de texto y todo lo que requiero, automáticamente va a comenzar a procesar información y nos va a generar un documento, un archivo o lo que yo les esté refiriendo. Es decir que este tipo de herramientas, si bien es cierto, nos ayudan a poder facilitarnos el trabajo y de hecho discutíamos con el grupo anterior justo este tema y me decía uno de los participantes, porque la duda era si en realidad lo que el chatGPT viene a hacer es a darnos soluciones, a venirnos a dar o a facilitar información que tanto, que tanto este tipo de herramientas nos van a hacer que podamos tener contenido o podamos tener ese pensamiento crítico. Y me gustó el ejemplo que el colega colocaba que se lo voy a compartir y él decía, es como cuando aparecieron las calculadoras, todos debemos de saber de matemáticas, todos debemos de saber de cómo hacer una operación matemática. Y al retomarmos el ejemplo, se los comparto a ustedes. Todos sabemos para qué sirve una calculadora, pero no todos sabemos cómo hacer para ingresar una función algebraica en la calculadora y que nos dé una respuesta. Entonces, lo mismo sucede con el sacrificio. Si yo no sé qué le quiero colocar o qué es lo que necesito, difícilmente voy a lograr tener lo que en realidad quiero obtener. Es decir, que pueda que tenga la herramienta, pueda que la pueda utilizar, pero si yo no sé cómo hacerlo, difícilmente voy a obtener los resultados esperados. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay diferentes herramientas o tenemos diferentes tipos de herramientas las cuales nos van a funcionar. Por ahí, por ahí me hacían la reflexión y me hacían la pregunta también, ¿qué pasa, por ejemplo, con WhatsApp Business? ¿Será que esta es considerada una herramienta o no es considerada una herramienta digital para fines de marketing digital? ¿Quiere escucharlos? ¿Quiere escucharlos? Es más para transacciones, creo yo. No tanto para marketing, sino más que todo para concretar ventas, puntos de entregas, horarios. Muy bien. Ok, eso es bien importante que ustedes lo tengan en mente porque la pregunta que me surgía o me hacían era precisamente eso. Que si el WhatsApp Business entraba como herramienta o como red social para el fin del logro de estos objetivos. Y se los voy a mencionar a ustedes también porque de alguna manera, más de alguna de tener la curiosidad o la duda, si WhatsApp Business es una red social. Primero que nada, WhatsApp Business son herramientas o aplicaciones de mensajería instantánea, las cuales, si bien es cierto, WhatsApp Business tiene la opción de tener un catálogo, de generar cierta información. Esta no, no la podríamos considerar como una herramienta digital para fines de marketing digital, porque recordemos que en algún momento nosotros vamos a plantear un objetivo en por qué o hacia dónde quiero orientar mi estrategia de marketing. Un ejemplo de ello, si mi estrategia o mi afán de tener una estrategia de marketing es captar nuevos clientes o nuevos leads, simplemente yo vengo y hago una estrategia para que todas las personas le conozcan y puedan conocer de lo que estoy ofertando o lo que estoy promocionando. Pero si mi objetivo es llegar a un target o un público determinado, eso también lo vamos a ver cuando veamos la parte de las métricas, no puedo llegar a un diverso público. Y la otra desventaja que tenemos con lo WhatsApp es que, y ya lo decía Henry, creo, creo que Henry lo decía, sí, ¿verdad? Sí, Henry lo decía, cuando nos damos cuenta que este tipo de herramientas no me va a venir a generar los resultados esperados. No quiere decir que no sea un excelente aliado para mi estrategia. Ejemplo de ello, si mi objetivo principal ahorita es captar nuevos leads o nuevos clientes, WhatsApp Business o WhatsApp no va a ser, no me va a ser útil en ese momento. Pero si yo quisiera mostrarles nuevos productos o servicios a mis clientes que ya me compran o en ese grupo de clientes que tengo fidelizados, sí me va a funcionar como aliado estratégico. Entonces, ahí hay que hacer esa diferencia y que ustedes lo tengan en consideración, que no vayamos a pensar que no precisamente tiene que ser o que la tengamos que dejar de lado, sino que por el contrario, que podamos generar un contenido, pero de acuerdo a lo que nosotros estamos logrando. Entonces, en el caso de WhatsApp Business, una desventaja es que si yo ahorita quisiera conocer el emprendimiento, o conocer el catálogo de Claudia, ¿qué es lo primero que tengo que tener? ¿Qué sería lo primero que tendría que tener, Claudito? ¿Qué sería lo primero que tendría que tener, Claudito? Para conocer su catálogo. Disculpe, repítame la pregunta, por favor. Si, yo ahorita quisiera conocer el catálogo de productos que usted tiene, ¿qué es lo primero que tendría que saber yo? ¿Saber yo? Yo, 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 para comprarle a usted, quiero ver su catálogo de productos, ¿qué es lo primero que tendría que saber? Bueno, no sé, pero si usted quisiera tener mi catálogo de lo que yo vendo, o una por medio de WhatsApp, tendría que tener su número. Muy bien. Por medio. Ok. Por medio de la página tendría que ser mi seguidora. Bueno, la semana pasada hablábamos de, de lo del contenido orgánico, va. Me voy a salir fuera la semana pasada porque la verdad he estado algo penosa porque, como le dije, nunca había recibido este tipo de clases. Yo tengo mi página, o sea, tengo de años de tenerla, pero no la había ocupado prácticamente por lo de, con lo de la pandemia. Este, vendía jarrones, pero los jarrones nadie los quería llevar por lo delicado. Entonces, yo los subía a Marketplace y me tocaba andarlos dejando. Pero, o sea, hacía mi clientela, pero sentí que era muy difícil. Pero yo tengo mi tienda hace 16 años y no quería empezar porque los subí por Marketplace, este, las, 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 las fotos de mi, de mi producto. Pero era demasiada gente la que me chateaba. Entonces, sentí que eso me traumó. Entonces, y chateaba con personas que yo decía, no me va a comprar. Yo estoy acostumbrada a, a el cliente de frente. Soy un vendedor a nata. Entonces, nunca he estudiado nada. O sea, vino, vino eso. Pero se viene después de lo de la, de lo de la cuarentena y todo eso. Todo el mundo usa, este, la, se vino a, a, con más auge lo de lo, lo de los ventas en línea. Pero no pasaba de 200 seguidores. Que me, me tocó meter mi tarjeta y poder ver cómo conseguía, decía ahí, porque no, tengo la página, pero nunca he ido a ver quién me enseña más de la página. He ido aprendiendo poco a poco. Entonces, metí mi tarjeta y comencé a ver que se podía poner de 5 dólares, de 3 dólares. Así, he llegado ahorita de lo, de compartir la página en grupo, el, este, o lo que voy, voy subiendo a casi 5 mil. Entonces, ya tengo un poquito más de venta, va. Pero esta semana que pasó, yo que he andado muy ocupada, yo no le puse dinero a la página. Es lo que hablaba de contenido orgánico, va. Entonces, solo subí, 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 no, no obtenía ni 10, 12 likes en cada foto. Entonces, cuando yo pago por la publicación, este, obtengo hasta 60, 80 likes. Entonces, o sea, que es lo que decía usted, que se logra expandir más. Entonces, este, si no pago, ya sentí que no voy a vender. Si pago en la aplicación, porque en Facebook, siento que hoy sí ya me funciona. ¿Me entiendes? Ok, recuerde un, un detalle bien, bien determinante en su caso. Y decíamos, hay que analizar si en realidad sus clientes están ahí en Facebook. A lo mejor no están en Facebook, a lo mejor están en Instagram o en otra red social. Este es el primer punto. El segundo punto, si podemos generar contenido orgánico y no precisamente tengo que pagar para generar o tener la cantidad de likes o nuevos seguidores o nuevos clientes. Además, una de las cosas que tenemos que tener bien, bien claro es que hay que saber qué voy a publicar. ejemplo de ello, o más bien la pregunta sería, ¿cuántas publicaciones hizo usted la semana pasada y qué tipo de publicaciones fueron? Bueno, yo vendo más que todo blusas y pantalones, es lo que subo con modelo, porque subí una foto de, con la maniquí y no me dieron resultados, siento que como que no llama la atención, como lo que vende la marca. Ok, ¿cuántas publicaciones hizo la semana pasada? Como 10. ¿En cuánto tiempo? O sea, la mañana, en la tarde, el siguiente día, los dos días, la semana pasada. Pero no las hizo. Pero no las hizo a diario. Sí, quizás un día no, y otro día hice dos, así. Ok, lo primero, lo primero que debe de tener claro, es que no podemos estar generando tanto contenido que no genere valor. Pero, aunque suene duro, no es que su producto no tenga valor, sino que estamos hablando de contenido de valor en el sentido que tanto le interesa al cliente ese contenido. Ejemplo de ello, si usted viene y sube 40 fotos de blusas, 50 de pantalones, 10 de zapatos, a la larga, eso no le va a tener resultado porque visualmente se vuelve este contenido visual contaminante. Este contenido visual contaminante y aburrido. Entonces, me aburrí de ver y no encontré lo que a mí me interesaba. Entonces, hay que generar un contenido de valor. Es decir, si voy a generar una publicación, que esa publicación sea la que me va a atraer o llamar más clientes. Además, en el caso, no puede tampoco pensar que vamos a hacer 10 publicaciones en la semana porque de esas publicaciones le garantizo que no va a tener los resultados que usted espera. Entonces, primero que nada, por eso le decía, la importancia de conocer quién me compra. Entonces, si yo sé que mi target o mi buyer persona que me compra es jóvenes o personas de 40, 50 años, veamos en qué horario puedo publicar. Ahí Facebook le sugiere. Entonces, no precisamente todo el tiempo tenemos que comprar esas publicaciones. Veamos qué tipo de información nos está arrojando y lo podemos generar por contenido orgánico. Y el contenido orgánico, la única forma que lo vamos a generar es cuando nosotros le pedimos a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a comentar, que les den like. Esa interacción que estamos generando es la que al final genera el contenido orgánico. Es decir, que yo venga y vea, ah, Claudia, es una publicación. Yo no le di like. O sea, los seguidores o sus amigos o sus conocidos o las personas no generan ningún tipo de interacción. No vamos a tener alcance. Y por esa es la razón que no hemos logrado llegar a la cantidad esperada. La estrategia que usted utiliza, debe ser que comparten los grupos, está muy buena. Pero que no sea un contenido que no genere valor. No sé por el contrario, que sea contenido de alto valor. ¿Sí, Claudia? Ok. Anteriormente, anteriormente subía así bastantes fotos. Me mandaban el montón de fotos, ¿verdad? De lo que compraba. Ahora solo pongo cuatro, tres, cuatro fotos que son. Bueno, me fijé en una página que se llama Loveli, que tiene un montón de seguidores. Y vi que solo subían cuatro o cinco fotos. ¿Logra uno verlas? Eso hago ahora. Y llama la atención y eso me lleva a la página. Y ahí en la página puedo encontrar ya todas esas cosas. Exacto. Y esa misma, yo vendo, tengo marcado los clientes como de 18 a 65 años. Vendo short del dama, vendo blusa casual, no vendo moda prácticamente, vendo pantalón jeans casual. O sea, un pantalón que usted se lo pone ese año, el otro año vendo casual. No, o sea, entonces mi público puede ser joven. Pero ojo, 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 aquí y esto va para todas y todos. Yo ya tengo definido que mi público es de 18 a 65 años. Pero la pregunta es, ¿el interés del de 18 es el mismo del de 65? Por eso, no. Entonces es aquí donde yo ya tengo definido un rango. Ahora yo tengo que definir a dónde lo voy a hacer. ¿A dónde? Ok, para los de 65 años, ya sabemos que es Facebook. Entonces, si yo ya tengo un target de 18 años, entonces, primero, con el video, tiene que buscar en este caso, tendría que ser Instagram o TikTok. Y en Facebook, como ya, ahí es donde la siguen, ¿verdad? En Facebook, pongo los enlaces, pongo los enlaces de Instagram y TikTok. Porque yo al ver una publicación de suya, ah, está en TikTok, sí, quiero ver qué publicó Claudia o el negocio de Claudia en TikTok. Entonces yo ya me voy y acá, como es mi red social de interés, yo me voy a interesar más en comprar. No les estoy diciendo que no le compren acá. Claro que le compran, pero es acá donde estamos generando la estrategia como tal. Y es por eso que de pronto a los de 65 sí usted logra llegar, pero los de 18 a 29 años que están en otra red social no le genera interés. Y muchos tenemos Facebook porque de alguna manera nos pide como requisito tener esta red. Porque, por ejemplo, para abrir Instagram, muchos somos bastante cómodos. Y Facebook nos permite abrir diferentes aplicaciones, nos permite estar en diferentes sitios. Y eso hace que yo quiera estar en esta red. Pero, 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 como tal, no precisamente quiere decir que esa sea mi red de interés. Entonces sí hay que tener claro el por qué no nos puede estar funcionando. Y no, y como les digo, va para todos. No precisamente tengo que vender este, por medio de publicidad pagada. La publicidad pagada como recomendación es que lo hagamos en un momento donde estemos generando un contenido de muchísimo valor que nos pueda generar un potencial. Es decir, que el mismo Facebook o Instagram o las redes que usted tenga le va a indicar, de acuerdo a la recopilación de información de las personas que interactúan con su sitio, le va a decir, esta publicación deberíamos de promocionar, no es que las 20 publicaciones que he hecho, las 20 voy a promocionar. No, no todas las promociones. Ajá. Y tampoco todas las semanas voy a estar pagando publicidad. A menos que volvamos al punto en que el objetivo sea generar contenido. Perdón, generar, o atraer nuevos leads. Gerson. Este, cuando se refiere a crear contenido de mucho valor, ¿se refiere a valor económico o a qué clase de valor? Disculpe. Ok, cuando hablamos contenido de valor, estamos hablando de contenido que sea atractivo e interesante para mis clientes. Es decir, que si yo ahorita vengo, voy a tomar de ejemplo esta botella. Ay, no sé si usted ve. Si yo vendo agua, pueda que le tome la fotografía, no sé, por sí solo y, por sí, bueno, una fotografía para la garganta, para relajar la garganta. Entonces, suponiendo que esto sea de estas toallitas que usted pone en el agua y se hacen grandes. Suponiendo que sea esto, si yo quiero generar con este producto contenido de valor, es decir, que yo no solo voy a venir y le voy a sacar una fotografía y voy a decir, son toallitas comprimidas que en el agua se hacen grandes. No, sino que yo tengo que generar un contenido que llame la atención, que genere interés y que genere una motivación. Es decir, que el cliente tenga ese deseo de querer comprar. Lo puede hacer por ver una fotografía, de una infografía, de un video, de un reel, etc. Pero el contenido que yo voy a mostrar o el mensaje que quiero mandar con este producto es que hay algo más allá. Es decir, generar ese contenido de valor. Por ejemplo, Gersión, ¿qué tipo de productos? Usted decía del restaurante, ¿verdad? Ok, si tuviéramos que generar contenido de valor para un restaurante, ¿eso nos puede venir a la mente que podemos hablar? Pues, al menos para mí, ¿verdad? Un buen restaurante o un lugar donde yo quisiera ir a comer o ver una publicidad que me llame la atención, sería como un restaurante con una vista bonita o algo así. Exacto, un contenido de valor es que, ok, se me ocurre una fotografía donde puedo ver un cierto paisaje, donde puedo ver algo en particular, veo que hay una pareja o una familia compartiendo sonrientes, o veo a alguien emocionado porque le llevaron su plato de comida. Y yo ahí estoy generando un contenido de valor. ¿Qué tipo de valor? Ay, no, le estoy generando una emoción, le estoy generando un deseo, un sentimiento, un interés. Entonces, ese es el contenido de valor que nosotros tenemos que buscar para que este sea atractivo. Glendita. Glendita. Sí, un contenido de valor también puede ser cuando le estamos mencionando los beneficios, digamos, del producto o de lo que estamos vendiendo, este, qué beneficios puede obtener. O también dar recomendaciones de salud a través del mismo producto, por ejemplo, los que venden autos, por decir así, ellos, este, dan recomendaciones para cuando va a manejar, que maneje con cuidado, o recomendaciones para el cuidado del vehículo, del motor. Por ejemplo, ¿Usted es la que vende los productos para bajar de peso, Glendita? No, 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 pues perdón. ¿Qué vende, qué productos ofrece usted? Bueno, este, ahí medio escribí yo en lo que, yo vendo un montón de productos, ¿verdad? Pero, entre otras cosas, este, porque nosotros, bueno, nosotros tenemos un negocio de abarrotes y ya los bases y todo eso. Ajá. Ok, ¿cómo podríamos generar? Pero también en redes sociales yo vendo zapatos deportivos. Ah, ok, ¿cuál sería el contenido virtual que puedo generar? Ok, ¿qué tipo de contenido virtual puedo generar? ¿Qué tipo de contenido virtual podría generar? En cuanto a los, bueno, los zapatos, casi siempre lo que hago, bueno, yo a veces he hecho videos en TikTok, ¿verdad? Con música y con, ¿cómo se llama? Recomendaciones para el uso del calzado. Ok, un contenido de valor, por ejemplo, para, para calzado, podríamos hacerlo incluso a través de un storytelling. Hago un storytelling del producto generando el concepto, lo que está, y lo que quiero vender es el valor que le estoy dando a los productos. En este caso, si es zapatos deportivos, que es un zapato que no me, no se me va a dañar, que es un zapato que, que soporta la, 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 la inclemencia de, climáticas. Por ejemplo, ahorita se me venía a la mente un anuncio de, ay, de Toyota, donde simplemente el anuncio decía al final Toyota es Toyota. ¿Cuál era el concepto? El contenido de valor que ellos estaban generando a través de esa publicación. Que el vehículo pasó por desierto, pasó por agua, pasó por un río, se llenó de lodo, le pasaron. ¿Hola? No la uses, maltratela. Ah, sí, no la uses, maltratela, correcto. Ah, sí, el contenido de valor es, o el contenido de valor que ellos estaban vendiendo era, era un vehículo que podía soportar cualquier tipo de maltrato, ¿verdad? Cualquier tipo de esfuerzo, porque para eso estaba capacitada. O sea, entonces, ese es un contenido de valor, pero yo puedo generar un contenido de valor, por ejemplo, si son abarrotes o granos básicos, un contenido de valor podría ser que el frijol o el arroz que se vende es el producto que no ha sido, que es agroecológico, o que es un producto que no lleva, ay, se me acaba de olvidar, el, ay, elementos químicos, exacto, elementos químicos. Eso, yo estoy generando contenido de valor, entonces el contenido que yo debo de generar es precisamente eso. Y a partir de ahí, yo puedo hacer una publicación si tengo las posibilidades de hacer la pagada, y si no, empezar con contenido orgánico mientras las ventas me mejoran. Entonces, esas serían como algunos. Muy bien. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿De cuál podríamos estar hablando en comercio electrónico? ¿Kevin? ¿Javier? ¿Cristian? ¿Ana? ¿Francisco? ¿Amy? ¿Hoy ha estado callada? ¿Hola, hola? ¿Las escucho y las escucho? ¿Podría ser el Facebook? ¿Paypal? ¿Ay? Ok. ¿Cuál otra? Pedido ya. ¿Pedido ya? Sí, me creería que Amazon puede ser una. ¿Amazon? Ajá. ¿Qué otra? ¿Mercado libre? ¿Mercado libre? ¿Percado? ¿Qué otra? Alibaba. 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 Play Store, ya que también venden aplicaciones. Ah, la Play Store. Play Store. ¿Cuál otra? ¿Qué otros tenemos como comercio electrónico? Smart Play Store, no sé si también. Smart Play, es, recuérdame de qué es eso. Es en Facebook, pero publican un montón de cosas, de ventas, de ropa, de celulares, de, está en Facebook. No sería, no sería Market Place. Smart, hi, es Smart Place. Ok, Market Place. Smart Place. ¿Cuál otra? ¿Qué otras tenemos como de comercio electrónico? que sean accesibles para nosotros, ¿cuál podrían ser? Si nosotros tuviéramos que vender en una de ellas. Pues, creería, bueno, Market Play lo ve mucha gente, pero hay una, al menos Amazon, siento que son bastante grandes. Ok, estos son como algunas herramientas, pero recordemos también que nuestro mercado, o nuestro segmento al cual estamos dirigidos, probablemente si tengamos clientes que nos compren de afuera, pero pueda que sean raros y contados los negocios entre clientes que tengamos esta modalidad. Pero, la mayoría, probablemente estemos en el Market Place, o en otra, o en otro tipo de herramienta que podríamos utilizar. Ejemplo de ello, ya decíamos, por ejemplo, puede estar en pedido ya, podríamos estar en, Hugo ya no está, pero en su momento estaba Hugo, Uber Eats, esas son herramientas electrónicas. Entonces, si se fijan, hemos hablado de las diferentes redes o herramientas y veíamos las educativas, veíamos las sociales, las especializadas y las de comercio. Y cada una de ellas tiene diferentes redes o aplicaciones o sitios en los cuales nosotros podemos comercializar y posicionarnos. Una de comercio también podría ser email marketing. Este, sí, conforme a lo de comercio electrónico, este, también sería allí de que entra lo que es, este, las páginas, como Wix, Wix. Wix. Ajá. Wix. Sí, entra, por ejemplo, Wix, podría entrar también, podríamos hablar de Shane, Shane, podríamos hablar de, ay, se me acaba de olvidar la otra, Wix. Wix. Aliex, Aliex, Aliexpress. Aliexpress. Ajá. Podemos encontrar, una de las que tenemos acceso podría ser Encuentra 24. Encuentra 24. Podríamos tener otra de comercio, si nuestro rumbo fuera el turismo o algo relacionado, podría ser Trivago. Sí, Trivago. Trivago. Booking. 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 Booking, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es W. Booking. Diferentes lugares donde podríamos tener opción o poder oportunidad de poder comercializar nuestros productos o servicios. Pero acordémonos también en el contexto que nos manejamos y va a depender también de nuestro buyer persona a quien dirigimos nuestros productos o servicios. Por ejemplo, si aquí hubiese, no sé si está, no sé si está, no sé si es la niña que canta, la que es cantante, artista. No sé si es Glenda, no. Gloria. Hola, hola. Perdón, no la entendí. La persona que hace música, pero, eh, ¿qué es la que hace música? Justo por ahí ahora. No me recuerdo, pero es que hay una niña que ella dijo que hacía música. Por ejemplo, en el caso de ella, podríamos pensar que, en el caso, podría ella vender sus productos, pero, tal vez ya no como, como red social, ¿verdad? Sino que ya la podríamos utilizar como, en el comercio electrónico, Spotify. Pero, ahí va a depender de cuál es el enfoque que nosotros hacemos. Entonces, esas son las diferencias o el enfoque que cada uno de nosotros le da a las diferentes plataformas. Entonces, por ejemplo, decíamos que, en el caso de las educativas, se enfocan en la educación a distancia, para simular las experiencias de aprendizaje, que se encuentran en un salón de clase, y nos sirve para complementar o sustituir un proceso de educación tradicional. Para eso son las diferentes herramientas educativas, de las que ya platicamos. Las sociales son aquellas que nos ayudan a poder tener interacción con diferentes públicos o con nuestras amistades, y también guardan información en relación. Y las de comercio, ya estamos ya hablando en otros términos, ya, en el caso de comprar, podemos ver el B2B, o el Business to Business, o el B2C, que es el Business to Consumer, es decir, negocios y clientes, o negocios y negocios, el Face to Face, o el Business to Business, ese es en el caso del comercio electrónico, y en las especializadas, ya aquellas para satisfacer una necesidad, valga la redundancia, de un grupo selecto. Es decir, por ejemplo, veíamos Canva, qué tipo de grupo selecto está satisfaciendo la necesidad, ah, estamos satisfaciendo la necesidad de poder generar un contenido en el cual yo pueda crear mis propios, mis propias publicaciones, dígase flyers, dígase presentaciones, etcétera, dígase un video, dígase una revista, ahí va a depender de qué es lo que nosotros estamos queriendo especializar. O, en el caso de LinkedIn, me hace LinkedIn, ah, va a estar orientada al sector profesional, y a partir de ahí, yo ya puedo venir y decir, ah, ok, me estoy dirigiendo a este grupo. ¿Cuál es el objetivo? De pronto dar a conocer mis servicios o productos en particular, y va a depender de a quién estoy dirigiendo. Por ejemplo, si mi producto fuera a ofrecer servicios de formación, yo, Cristo Redentor, les voy a contar algo que me acaba de pasar, joven. ¿Se recuerdan que acabo de mencionar a Aliexpress? Ya cayeron a mi correo diversos correos de Aliexpress, todas las cosas que tienen ellos. Menciono esto porque vamos a ver, pues, email marketing, y vamos a ver cómo funciona esto, así que vaya viendo, ya le voy dejando de tarea, que vaya revisando su correo electrónico, y vaya viendo ciertos correos que le caen con cierta información. Entonces, regresando, decíamos que en las especializadas, por ejemplo, si alguien quiere vender su servicio de asesoría en temas de interiores, nos podemos dar a conocer en esta red. Pero va a depender de qué es lo que nosotros estamos gestando, va a depender de nuestro mayor persona y el objetivo que estamos persiguiendo. Muy bien. Bueno, preguntas hasta acá, preguntas hasta acá, voy a comenzar a responder preguntas, o dudas. Preguntas, preguntas, dudas, comentarios, nadie, dudas, nadie. Muy bien, vamos a ver, según mi ruleta de la suerte, Ana, Edith, cuéntenos, ¿qué aprendió este día? ¿Qué hemos aprendido este día? Bueno, lo que he aprendido este día es conocer un poquito más sobre los tipos de herramientas digitales, porque prácticamente no los conocí así como las especializadas, no sabía que Canva era una herramienta especializada. Los de congreso electrónico no conocía muchos y ahora he conocido varios. Muy bien. Gracias, Edith. Javi, ¿el aprendizaje de esta jornada? Javi, ¿el aprendizaje de esta jornada? Sí, sí, sí. La verdad, lo que me he llevado yo en este momento es que quizás diferenciar prácticamente en las categorías en las cuales están estas, las cuales, las educativas, las sociales, las especializadas, y sobre todo, las especializadas son las que más nos ayudan realmente, pues, y es algo de que tal vez ya las conocíamos y algunas no, pero no sabíamos en la categoría en cuáles estaban ellas. Muy bien, gracias, Javi. Kevin, ¿el aprendizaje de este día? Pues, igual que los compañeros a categorizar lo que son las diferentes redes, a saber, pues, cuál entra en la categoría educativa, en las sociales, en las especializadas, igual, a lo mejor muchos las conocíamos, pero no sabíamos que estaban categorizadas en ese sentido, ¿verdad? Cuáles eran las educativas, cuáles eran las sociales y las especialidades. Muy bien, gracias. Y vamos a cerrar con Henry. Henry, ¿el aprendizaje de este día? El aprendizaje, más que todo, fue para diferenciar los diferentes tipos de redes, ¿verdad? Más que todo, en las que se aplican al nivel educativo, las herramientas esenciales para que podemos utilizar ahí, así como usted, la que nos dijo de Cajú, ¿verdad? Que es más que todo para cuando se sortean, así como ahorita, ¿qué personas van a participar? Bueno, pues, esas son las herramientas donde se pueden utilizar ese tipo de juegos, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, esa, Educaplay, Geniali, son herramientas ya especializadas, por ejemplo, Geniali, tiene para hacer juegos o trivia o quizás con fines educativos. También Educaplay tiene para hacer zapatos de letras, etcétera. Todo esto nos sirve a nosotros como facilitadores o como docentes, hacer que la clase sea un poco interactiva, ¿verdad? Pero creo que con todos los conocimientos que tenemos que compartir y los ejemplos que hemos venido, no hemos tenido que auxiliarnos de este tipo de herramientas porque tenemos muchísimo de dónde abonar y de dónde abordar para identificar hacia dónde vamos con nuestras estrategias de marketing. Pero si hubiese sido el paso, por ejemplo, si no tuviéramos examen en la plataforma, yo ya les hubiera puesto a cada uno de ustedes que respondiera en un Cajut. ¿Dónde va el examen? Y usted, ¡ay! emocionado que le voy a ganar a Cajut. Y usted haciendo un examen está. Entonces, tenemos una herramienta digital que no se vuelve aburrida, sino que por el contrario, se vuelve interesante, en la cual usted aprende, pero también logramos el objetivo que es obtener una nota, si fuese el caso, o obtener información. Entonces, ahí va a depender. Jóvenes, de verdad que agradecerles. ¡Ah! ¡Catherine! ¡Bienvenida! ¡Cuéntenos! No le hemos escuchado participar. Vamos a cerrar con Catherine. ¿Qué se lleva de este día, Catherine? ¿Qué hemos aprendido, Catherine? El día de hoy he aprendido que eso es clasificar las distintas herramientas digitales y al mismo tiempo conocer algunas, porque había algunas que me quedé, ¡ay! ¿Eso de qué es o sobre qué trata? Muy bien. Sí, he tratado de explicárselas lo más amigable posible, en el sentido de que si nos vamos a la teoría, a veces nos quedamos, y esto cómo funciona, a ver, es una que es más ejemplarizado. Muy bien, jóvenes, como les menciono, nuevamente agradecerles. Nos vemos mañana a las nueve en punto, para que podamos retomar el siguiente tema, y a estudiar y hacer las actividades de la plataforma. Así que descansan, sueñan bonito, y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.